¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ahora ya. Vamos a partir, vamos a ver. Vamos, vamos. Vente que es tuyo, vas a abrir. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Chop! ¡Vamos, vamos! Vamos trabajando. ¡Eso! ¡Tienes la mano que se pone abajo! ¡Tienes la mano que se pone abajo! Ahora ya, arriba. ¡Eso! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No es la mano que se pone abajo! ¡Oh, no es la mano que se pone abajo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso es! Ahora ya, arriba. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vain todo ahora! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo de eso! ¡Eso es! ¡Vada a estudiar un poco ajo! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Ya, eso es! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Tú lo sabes! ¡Tú sabes quién es la pinta! ¡Ey! ¡Menta su el brazo detrás! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muena mano! ¡Bravo, venga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Dormí un brazo! ¡Eso! ¡Menta esta la pata! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora arriba, director arriba. Cierta la directo arriba. Cierta arriba, así. Ahora. Llega, abono a vos. Ahora su, abono a vos. Viva. Bravo. Montaje, marco. la pierna abajo, se ha avanzado, tirada arriba, eso es, ¡ay! ¡Due! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Aquí era el movimiento con la pierna arriba! ¡Eso, arriba! ¡Un minuto! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Con un pierna, un pierna así de puta madre! ¡Vámonos campeón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos campeón! ¡Vámonos campeón! ¡Ey! 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 ¡Nada, nada, 10! ¡No quiero que vaya abajo, ah! ¡Dieta arriba! ¡Ya hemos practicado! ¡Ey! ¡Vámonos este marzo! ¡Ey! ¡Alta le marzo! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! ¡Montan luto cuando pierna! ¡Dónde es que lo viste, ah! ¡Montan luto cuando pierna! ¡Ey! ¡Ahora, ya! ¡Ey! 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 ¡Ahora, ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!